Fiesta en el Emirates, ¿qué dices, tío? Que ganes la Liga, la Copa y la Champions, sí, venga, venga, ¿algo más? ¿Algo más? Pídeme algo más. No me pides más porque la cara de WCAM no te suelen poner al objetivo. Pero me parece increíble, ¿eh? Me parece increíble. Me parece muy increíble. Bueno, la cosa está como está. De Jong se ha metido mucho entrenamiento porque no tenía su altura. Sigue sin tener la su altura a tope. Y está cansado, no está para jugar este partido que no va a jugar Weston McKinney. Bale y Martinelli, pues también se están entrenando bastante y tampoco están para jugar. Quiendo sí lo vamos a convocar, voy a convocar a Powell. Y voy a convocar a Rick Nelson en lugar de Gareth Bale. Willock, bueno, Willock, Smith-Rowe. Voy a dejar a Willock. Willock no está tan cansado como Bale, como Martinelli. Lo vamos a dejar dentro. Vale, pues el primer partido lo vamos a ver en simulación visual. Debuto en la Premier League. Y juega a McKinney, es el único suplente. Porque de Jong todavía no tiene el ritmo competitivo. Rashford con sus 87 de media que se estrena como titular. McKinney ya como jugador en propiedad. Y el resto es el 11 que conocíamos. Cono Mameyang, ahora jugando en punta. Jugamos en The Amix Stadium. Ya no sé el estadio de Brighton, tío. A ver, cuando está ahí puesto el nombre será por algo. Brighton, Huff, Albion, Arsenal. Debutamos en la Premier League. Y espero que lo hagamos con victoria. Piensan que está Henry en su primer en el equipo. Y en la vida real están en Europa League. Sí, sí, sí. Increíble. Increíble, tío. Bueno, comienza el partido. Y espero que comience la fiesta del fútbol. Esta aquí de la Premier League. He parado la música que le he puesto para que no salte el aviso. Espero que sirva. Rashford con el dorsal 40. Ya le cambiaré el dorsal, ¿vale? No me voy a parar aquí ahora. Y nada, pues... Vamos a ver qué tal. ¿Fuera de juego de Rashford? Diría que el fuera de juego es a Wameyang al recibir antes. No de Rashford. Juega McKinney. Abriendo para Wombie Saka. O sea, toca el medio para Torreira. Este con Mason Mount. A Wameyang. Prueba el tiro. Y es córner. Va a poner PP en juego. En el segundo palo no llega nadie. De nuevo PP. Balón para McKinney. PP con Mount. Mount, 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 Mount. Que ha intentado pasarla. ¿A quién? No lo sé. Creo que a Rashford. Pero Mount ahí tendría que haber arriesgado. Juega PP. Balón para Rashford. Atrás con Tierney. Y Tierney que tira. Y que tira mal. Queda Tierney que tira mal. Sale el Brighton. Ojo. Nanti. Balón para nadie. Porque me pierdo con los dorsales del Brighton, tío. Es imposible que me los aprenda. La bajera McAllister. McAllister ahora. Ojo ese balón. Gol. Que bien comenzamos en la Premier League. Gol del Brighton. Ojo Fabian. Gol de Pizoma. ¿Alguien conoce a McAllister? Yo no lo conocía. Yo no lo conocía. Pues nada, pues empezamos muy bien en la Premier, eh. Empezamos muy bien en la Premier, perdiendo. McAllister intentaba filtrar para Bobillán, pero el pase lo ha cortado la defensa del Brighton. Y va a salir otra vez. La contra de antes, pues ha estado bien. Ha girado bien el balón. Y ha entrado Pizoma. Solo. Estaba solo. Ojo ese balón para Lanti. Lanti que se va de... Ojo la que se iba liando otra vez. Ojo la que se iba liando otra vez. Mount buscando el espacio a Rashford. Correjo de Rashford, tío. Correjo de Rashford. Mount ahora otra vez. Correira que abre para Tierney. Valor largo para Rashford. Ahora no está fuera de juego. Va a poner pase para Mount. Mount en el centro. No va a llegar PP. Tampoco McKinney al rechace. Y 1-0 que nos vamos a ir al descanso. Maravilloso. Dos tiros. Una oportunidad del Brighton. Y por supuesto un gol. Por supuesto un gol. Alguien esperaba menos. Amex es por American Express. Patrocinador del equipo. Pues mira. Dándonos oía. Sí, me he imaginado que era por algún patrocinio. ¿Qué os digo? Os puedo decir que el Brighton me ha hecho una buena jugada. Y ha marcado un gol. Y nosotros lo estamos intentando. Lo estamos intentando. Rashford se ha metido dos o tres veces en fuera de juego. Y a ver. Porque está Bamoyan dentro del área. Se va el defensor Bamoyan. Pasa atrás para Torreira. Este con Mason Mount. Nunca no aguanta. Busca el espacio. No encuentra la zona de disparo. Y va a atacar de nuevo el Brighton. Yo miré ese pasillo. Ese pasillo interior que se genera ahí. ¿Por qué? ¿Por qué ese pasillo interior para que entre Bisoma solo una segunda vez? No han dado el pase, pero... Ha sido una jugada igual. Toma. Corta Koulibaly. Yo juego. Podemos salir ahora. Mason Mount. Balón para Bamoyan. 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 ¿Por qué le da el balón por arriba a PP? ¿Qué intentas a Bamoyan? No sé qué intenta Bamoyan. Ataca a Bisoma otra vez. ¿Quién es este? Parece que ha cortado a Koulibaly, pero no lo ha hecho. Va a llevar Lanti. Zeta. Balón para delante al espacio. Fuera. Y saque de puerta. Balón aquí porque ese es nuestro que... Está muerto. Estamos muertos. Estamos muertos. No sé si cambiar a Bamoyan y Rashford, tío. Mira, voy a cambiar a Bamoyan y Rashford. Voy a sacar a Nansen y a Saka. Y a Willock. Meto velocidad arriba. Meto velocidad arriba. Damos frescura porque teníamos bastante cansados a Bamoyan, PP y Mason Mount. Y... No sé. No sé qué deciros. Que no va a dejar de defender Willock. Que no va a dejar de defender Willock a ver si es capaz de filtrar algún pase. Torreira. Con Willock. En punta a Rashford ahora. Willock, balón para Rashford, pero el balón ha sido malo. Y ojo que va a salir Brighton. Sería muy lamentable. Está siendo muy lamentable esto. Está siendo muy lamentable esto. Ojo el balón de McKennie para Saka. Saka al centro, segundo paro. No va a llegar Willock, tío. No va a llegar Willock. Rashford al córner. Remata a McKennie. Y córner otra vez. Córner otra vez. La pone Rashford. Despeja al Brighton. No llega, no llega, no llega. Ahora atacamos nosotros, eh. Willock. Con Nelson, Nelson. ¿Qué ha hecho Nelson, tío? ¿Qué ha hecho Nelson? No sé qué ha hecho Nelson. Bishouma. Atenta ahora. Está con Bishouma. Bishouma no se me ha olvidado de dorsal, eh. No se me ha olvidado de dorsal 8. El Brighton me ha tirado una vez. Dos. La primera no sé ni qué tira ha sido. La segunda ha sido gol. La segunda ha sido gol. Que ha entrado solo, eh. Que el gol es merecido. Porque ha entrado solo. Es que ha llegado una vez. Sí, ha llegado una vez el Brighton, tío. El Brighton ha llegado una vez y no se ha ganado el partido. Increíble. Hemos generado oportunidades. Tampoco una barbaridad. Pero no hemos conseguido ganar a Brighton. Vaya debut de la Premier. Vaya, vaya debut de la Premier. Y lo que viene ahora, si no me equivoco, es el Tottenham. Pues muy bien, ¿no? Muy bien. Maravilloso. Maravilloso. Debutamos en la Premier con derrota contra el Brighton. Que éramos candidatos a ganar la liga, decía la directiva, ¿no? O que teníamos que ganar la liga. Ahí va clara la directiva. Le ha llegado clarísima. Que además hemos jugado el primer partido de toda la Premier. Hemos jugado el primer partido de toda la Premier League. Y hemos perdido. Primer partido de la Premier League. Brighton Arsenal gana el Brighton. Y no ha sido simulación rápida, que hace mucha mierda. No, 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 no. No, no. Emocion visual. Emocion visual. Pues vale. Pues ya está, tío. Pues hemos hecho... Mira, yo he hecho lo que he podido, la verdad. Es que tampoco... ¿Qué quieres que te diga? Con la calidad que teníamos y con las instrucciones que teníamos, yo creo que tendríamos que haber ganado el partido de sobra. No se ha ganado el partido. No se ha metido Brighton en una oportunidad que ha tenido, porque no ha tenido más. En fin. Vamos a ver si con la llegada de Frenkie de Jong, que espero que ya para este partido, si tenga soltura, podemos hacerlo un poco mejor. ¿Mensajes? ¿Mensajes? Sí, oferta de excepción por Nelson, que ha jugado antes. También estaban mal Martínez y Bale. Que podían darnos alternativas. A Nelson le voy a aceptar las... ¿Iba a decir las dos? Bueno, sí, voy a aceptar también la de la Lacho. Prefiero que se vaya a Line Trance, porque creo que va a jugar más. Gabriel. ¿Te interesa el Villarreal? Que se ha llevado ya a William, si no me equivoco. Bueno, si paga bien. Si paga bien, si me paga 150 millones por Gabriel. Es suyo. Listo esto por aquí. William, a ver, voy a mirar lo de William. William se ha ido, ¿no? William se ha ido, ¿no? O se ha roto. De verdad, William no se ha ido, tío. De verdad, William no se ha ido, tío. Y no se habrá ido por el sueldo, eh. ¿Dónde está William, tío? No encuentro nada. Quizás. No han podido alcanzar un acuerdo a las condiciones del contrato. Lo mismo que Pepe. Lo mismo que Pepe, ¿no? Que no era Ajax. Tío, es que esto me toca a los huevos. Que el jugador no se vaya porque no quiere cobrar menos. Me toca a los huevos. Porque después hay jugadores que sí quieren cobrar menos. O que sí están dispuestos a cobrar menos. Solo hay que ver el caso de Frenkie de Jong cuando lo hemos fichado nosotros. Cobra un buen dinero ya. William cobra bien. Pero no sé, tío. Se puede llegar a algún acuerdo, tío. Bueno, ya se le ha quitado la tontería a los jugadores porque han empezado la temporada y se han empezado a entrenar menos. Esa jugada ya me la conozco. Se queda un poco, me sorprende demasiado. El Villarreal dispuesto a pagar 46 millones por Gabriel. Mira, a mí me da 50 millones por este jugador. Un poco en el mundo, que es bastante lento. Y madre mía, te lo envuelvo un papel de regalo, Gabriel. Por favor, Gabriel. Son 50 millones. Que no se vaya a la mierda a una operación de 50 millones porque no quieres cobrar un poco menos. ¿Eh, Gabriel? ¿Máquina? No me la vayas a liar ahora con temas sueldo y tonterías porque... Es que hablamos de un traspaso de 50 millones de euros. Por el tercer central. Que tampoco es nada del otro mundo, Gabriel. Está valorado un 29 y medio. Es que no... Es que no, es que no. Es que 50 millones te lo envuelvo un papel de regalo. Así que... Vamos a la rueda de prensa. Que me van a poner verde. ¿Has conseguido una superestrella con la llegada de John? Sí. Pero no tiene ritmo competitivo. ¿Cómo afrontar ese próximo partido? He dicho que es un partido como otro cualquiera, pero evidentemente no lo es. Ojo, se ha hueado, se ha hueado. ¿Cómo afrontar ese próximo partido? El problema no es que se quede pillado porque, bueno, se queda pillado. Es que tardo en entrar otra vez al juego. Un minuto, dos minutos. El problema es que una vez se queda pillado, ya empieza a quedarse pillado todo el rato. Este es el problema. El problema no es que se quede pillado una vez. Se ha pillado una vez y ya está, ¿no? Entra otra vez al juego. Sí, te toca a los huevos, pero vale, bueno. Entra otra vez y ya está. El problema es que cuando se queda pillado una vez, ya empieza aquí el bucle. Empieza el bucle y ya cualquier cosa que haga se va a quedar pillado el juego. Y se ha quedado pillado ahora con una rueda de prensa. Lo siguiente puede ser que se quede pillado en la negociación a la de Gabriel. O que se quede pillado en el propio partido que vamos a jugar con tanto deja. Ese es el problema. ¿Cuál es la solución? No sé cuál es la solución. ¿Por qué surge este bug? Tampoco sé por qué surge. Pero surge. Surge este bug. De que se queda congelado el juego y no te deja de hacer nada. Tienes que salir del juego. No sé cómo se arregla esto. No sé cómo se arregla esto. El último guardado ha sido antes de negociar con Gabriel, si no me equivoco. Voy a volver a negociar con Gabriel. Y vamos a ver. Pero hoy tenía pensado hacer un directo largo. Y claro, si se queda pillado el juego no puedo hacer un directo largo. Es que no puedo jugar, básicamente. Vale, Gabriel. Es que no sé, tío. Voy a ir jugando normal, a ver. ¿Cómo? ¿Qué 36? ¿Qué 36? ¿Qué 36? ¿Qué dices ahora? ¿Qué dices ahora de 36? ¿Qué dices ahora de 36? ¿Qué dices? ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué está haciendo el juego? No, tío. ¿Qué está haciendo el juego ahora? ¿Qué dices, tío? Sí, este juego de carreras ha quedado pillado hace un par de días. Hace un par de días se me quedó pillado el juego bastantes veces. Bueno, bastantes veces como que terminé en directo, vaya. Terminé en directo un rato antes porque se estaba quedando pillado. A ver, ¿qué es esto ahora de Emery, del Villarreal? Me han aceptado hace un momento. Hace un momento me han aceptado pagar 50 millones. Y ahora no me... No solo no me ofrecen los 46. Que me estaban pagando ya, sino que me está pidiendo... Me está ofreciendo 36. 10 menos. Los tontos. No sé si comentar algo respecto a esta negociación. ¿Veis que las negociaciones son completamente random? Que no siguen ningún tipo de lógica. Tú en Football Manager repites una negociación. 3, 4, 5 y 10 veces. Simplemente va a ser igual. Aquí no. Aquí las negociaciones es que son completamente random. Es que de repente te estás ofreciendo 46. Pides 50 y no hay 50. ¿Otra vez se ha quedado pillado la rueda de prensa, tío? Se ha quedado otra vez pillado la rueda de prensa. En la tercera pregunta. No voy a entrar a la rueda de prensa. Oye, igual es problema la rueda de prensa. Que es que no hay tercera pregunta. Y se te queda ahí eso parado. Bueno, no me voy a meter ahora a la tercera pregunta. ¿Te imaginas al Villarreal gastando tanto por un central? No. No. Ni al Villarreal ni a ningún equipo... Español que no sea Atlético o Barca-Madrid. No, no. Es que aquí en el juego se manejan unas cantidades que no se manejan en la vida real. Todo es así. Aquí en el juego se manejan unas cantidades que no son reales. En el caso de la Premier sí, pero en el resto de equipos no. Y el crecimiento económico que tienen aquí los equipos es una locura. Es completamente irreal. Es que el que se viene ahí a jugar al FIFA, al modo carrera... Me hace gracia la gente que dice... No, pero juego al modo carrera realista. Pero no voy a jugar al modo carrera realista. Esto no es un juego realista. Esto no es un juego esto para hacerlo realista. No puedes hacer un modo carrera realista. El juego es... Irreal. El juego es completamente irreal. No se puede hacer un modo carrera realista en FIFA. No puede. Si quieres hacer algo realista, te vas a jugar al Football Manager, que es un simulador de entrenador. Esto no es un simulador de entrenador. Esto es... Un modo de juego en el que... Puedes hacer fichajes y te puedes hacer una plantilla y bueno, pues... Vas tirando con eso. Pero esto no es un simulador de... De entrenador. Bueno, entra McKinney otra vez, porque De Jong sigue con la preparación y sigue sin estar listo. Y entonces ya lo vemos ahí. Juega con Gazzaniga en portería. Dos Erti Romagnoli y Lindelof y Schultz en defensa. Por tanto, un doble pivote con Wings y Dele Alli. Demasiado atrasado, creo. Línea de tres con Lucas Moura, Lo Celso y Steven Berwin. Y arriba diría que es Lautaro Martínez. Nosotros repetimos el once que ha perdido contra el Brighton hace una semana. Y espero que esta vez no perdamos. Te agradecería, eh. Te agradecería el detalle de no perder. ¿Un juego realista hace que Goretzka fichara por el Hacho? Sí, básicamente. ¿La realista que se ve a Messi con la camiseta de Madrid? Espectacular. Sí, 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 es que no, que no, que... Que vamos a ver, que no, que no. El juego de realismo no tiene nada. No digo que sea malo. Digo que no es realista y ya está. Es una característica del juego. Juega... Juegamos por izquierda. Jugando a Marcus Rashford. Va a ser banda de nuevo. Vamos con Rashford. Acabamos perdiendo ese balón. Nos hemos encerrado a la banda y... Y hemos regalado el balón. Porque lo que hemos hecho ha sido regalar el balón. Falta. Eso parece. Juega el Tottenham. Juega... Wings. Yendo para Lucas Moura. Por dentro con el 33, que es... Martínez. Lautaro Martínez. Akeni. Juega con Abameyang. Este con Marcus Rashford. Rashford. Vamos a ver, Rashford. ¿Qué es ese intento? Siempre ha hecho en falta que tiren desde larga distancia. Una cosa es que tiren y otra que haga eso. Que no sé qué ha sido exactamente. Ha recibido el balón y ha tirado desde ahí, de primeras. No sé, un poco por tirar, creo yo. Lucas Moura. Atrás con Dele Alli. Dele Alli que parecía que perdía, pero se lo va a llevar Romagnoli. Ahora lo Celso con Wings. Arriba para Berwyn. Sale mal Wami Saka, pero se equivoca Berwyn. Y recobramos. Akeni con PP. Akeni ahora con Torreira. Este es Aguameyang. Aguameyang que deja para Tierney en banda. Tierney toca con Torreira. En la frontal Torreira busca el balón para Aguameyang. Este con Akeni. Bakeni. Parecía que perdía, pero ha recuperado... De hecho, faltado. Ahora el juego no ha podido ser, así que entiendo que sí, que ha sido falta. No entiendo muy bien que falta, pero vale. Falta. Voy a asustar la luz. Ya es hora. Y vamos a ver, Misho Man, tocando con Makeni. Estaba entrando un Tierney solo, tío. Makeni abre ahora a Brawam Misaka. Balón atrás a PP. Oye, ¿qué pasa ahora con probar los tiros desde larga distancia? ¿Esto qué es? ¿Nuevo de la simulación o qué? No he visto yo un tiro lejano en tres meses que llevo jugando a esto. Y ahora de repente te pega un tiro lejano a Rashford y te pega otro PP. No entiendo. Saca de banda, va a ser la última. Wambi Saka. No juegues atrás, no juegues atrás. Vale, no ha jugado atrás, pero vamos, que ha perdido el balón igualmente y qué. Nos vamos al descanso con esa jugada. Cero, cero. El Tottenham no ha tirado. Nosotros sí, pero tampoco ya habéis visto los dos tiros. Hicido dos tiros a larga distancia. Yo no he visto nunca la simulación. Y necesitamos llegar más y sobre todo mejor. No. Pero no lo vamos a ganar. Y el Tottenham tener claro que va a llegar una. La jugada va a ser buena y va a acabar en gol. Tottenham tener una oportunidad y va a ser gol. O no van a perdonar. Nosotros es que no hemos tenido oportunidades. Hemos tirado un par de veces, pero no han sido oportunidades de gol. Bueno. Está viendo corto con Kulibaly. El balón para Tierney es malo. Es malo, es malo. De hecho, no sé qué hace Tierney y anda por ese balón. Porque ha dejado todo atrás. Descuidado. Ya hemos replegado bien, pero la oportunidad para Tottenham. De la buena. Vamos a ver el minuto sesenta y cinco, pero no sé si hacer cambios. Es que no hemos hecho nada. No hemos hecho nada nosotros. Tampoco no ha hecho nada el Tottenham. Colo a McKennie. Pierde el balón dentro del área. A ver. A ver. Quien tiene recuperado es McKennie. McKennie por dentro con Mason Mount. Mason Mount intentaba abrir a Wambisaka. Que pase más difícil. Y sin sentido. No hubo el empate o que no marca el Tottenham ahora al final. No nos veo marcando gol. Otaro que la aguanta. Deja atrás a Wings. De nuevo la Otaro. Lucas. Tapa Tierney una vez. La segunda ha tirado Lucas. Y menos mal que ha sido fuera. Porque si no... Pues no nos íbamos a la mierda. Voy a cambiar. Voy a sacar a Vindousi. Voy a sacar a Willock. Y voy a sacar... No sé si a Gareth Bale. No sé si sacar a Bale, tío. Es que... Parece increíble. Pero ahora mismo la alternativa creo que es Gareth Bale. Bale, quédate en el centro por lo menos. Quédate en el centro y desmárcate. Un poco más le puedo decir. Que tenga un apoyo de ofensivo básico a Willock. Para intentar descolgarse un poco más. Y que pueda encontrar ese último pase. Y ya está. Quedan 10 minutos. A ver si en 10 minutos tenemos una ocasión. Torreira ya regala el balón, tío. Por favor, dejemos de regalar el balón. Y busquemos... Pases más lógicos. Nos permitan llegar a crear una ocasión. Va a ser la última, eh. ¿Qué hacemos, por favor? Tío, qué manera de regalarla. Pues empate a cero. Empate a cero. Dos jornadas. Cero goles. Se ha ido a la cassette. El pichichi del equipo. Que decíamos aquí, no. La cassette es el peor, no sé qué. Bueno, pues la cassette es el pichichi del equipo. O fue el pichichi del equipo y... Y ha sido irse y no marcar nadie. Los números están ahí. Los números están ahí. No creo que sea culpa de que haya llegado Rashford al equipo, ni mucho menos. Ni siquiera creo que la culpa sea que... Tenemos a la cassette. Pero es una realidad que... No nos están saliendo. No nos están saliendo las cosas. Nelson se va al Alaccio. Entonces, tú vete a un equipo donde vas a jugar. El Vila se quiere llevar a William. A ver, hace un momento estaba dispuesto al Villarreal a pagar 20 millones. A verte esos 20 millones, ¿o no? No sé si ahora estamos ya de acuerdo o no. Y el Atlético se quería llevar a Venducir. Esta oferta no le hice ni caso. Ni rechacer. Hasta ahora ya está. Juaniles. Mira, estos son los que nos pueden ilusionar. Pero no me presenté. Pero en el presente poco me va a ilusionar. Por uno de estos jugadores. He fichado a 3, creo que han sido. Y hemos tenido un mal comienzo, ¿eh? Hay que decirlo. Las cosas hay que decirlas como son. Hemos tenido un mal comienzo. Porque hemos perdido contra Brighton. Y hemos empatado contra Tottenham. Y el empate contra Tottenham, bueno, se puede dar. Pero es que no hemos generado ocasiones de gol. Pepe no se va a ir a Lille. No se quiso ir al Ajax. Y ahora el Lille no quiere pagar 7 millones, que es lo que he pedido. Es lo que sí estaba dispuesto a pagar el Ajax. Si llegará un tercer equipo y a lo mejor no me paga 6 y Pepe no querrá irse o algo. Pasará. El que sí quiere irse y se va es Gabriel. 50 millones al Villarreal. Me parece una muy buena venta. Me parece una muy buena venta. Con la salida de Gabriel. Pues a ver. Está la opción de recuperar a Salivado o a Mavropanos. En un rol prácticamente de tercer central. O está la opción de ir al mercado. ¿Qué preferís? ¿Vamos al mercado o recupero a uno de nuestros centrales? Hombre, más Salivado que Mavropanos. Más Salivado que Mavropanos. Es que teniendo aquí dos centrales cedidos, tío. Es que mira. Es que ni os voy a preguntar, tío. Mira, voy a recuperar a Salivado. Salivado, salí tercer central. No he mirado. ¿Potencial has perdido o Salivado? Parece que no. Pues mira, Salivado que vuelve al equipo. Y ya está, tío. Salivado y... Y con Salivado que tiramos. Con Salivado de tercer central que tiramos. Va a ser lo mejor. Y si sale Pepe, pues ya veremos si Mavropanos o ahí ya sí fichar otro central. Pero teniendo ahora mismo a Salivado por ahí, tío. Me parecía una tontería ir a por otro. Vamos a poner por aquí. Salivado que ha subido de media, ¿no? Al volver. Sí, creo que ha subido de media. Creo que ha subido de media. Pues nada, vamos a tirar con Salivado como tercer central de momento. Se ha jugado recuperado. Salivado estaba cedido en el Bolonia. Y ahora volvemos al calendario para avanzar otros dos días y ver si hay más oferta. Bueno, aquí voy a avanzar ya tres. ¡Suscríbete al canal!